La ley de los niños, que no les peguen. Que los adultos que hayan abandonado a sus hijos se den cuenta de que los tienen que recoger y verlos, porque es su responsabilidad. Todavía hay niños y niñas que en Chile viven situaciones inaceptables. Es urgente entonces que demos un salto cualitativo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día con la firma del decreto que crea el Consejo Nacional de Infancia y Adolescencia. Una instancia que pase de la mirada asistencial a entender a un niño o niña o joven como sujeto de derechos. Es un consejo asesor de la presidenta que busca proponer políticas públicas y propuestas legislativas para asumir el desafío de generar una política nacional de la infancia y una ley de garantías de los derechos de los niños y los adolescentes en nuestro país. Hacer un programa nuevo en que lo que tiene que trabajar ese programa es un enfoque. El derecho de la libertad. ¡Miau! Igual. Mientras menos victimización tenga el niño, mejor va a ser la recuperación a largo plazo. El periodo de sanación es mucho más corto. Dijimos que queríamos una sala donde los niños se sintieran más cómodos, donde la entrevista se grabara para no seguir removiendo el daño que ya tenían los niños a nivel de lo que le había pasado. Si los adultos no escuchan a los niños, van a encontrar líos grandes. Porque no solo es que tienen una opinión sobre la realidad de los niños, tienen una opinión sobre la realidad que está viviendo el país. Hay 670 niños contaminados con plomo en San Antonio y nadie dice nada. La realidad es que a los padres no se les toma en cuenta, en que a las víctimas no se les protege. Yo creo que venimos a enriquecer este trabajo con nuestra visión, con nuestro punto de vista. Y este es, sin lugar a dudas, el mejor regalo que le podemos hacer. Lo que todos esperamos es que los niños sean felices, que tengan derecho a ser escuchados, que no exista lo que pasa hoy día con tanta vulneración. Miramos hacia arriba porque estamos creciendo. Cuanto más se inventa, cuando más se pregunta, es precisamente cuando somos niñas, niños y adolescentes. Poder opinar. Adultos de Chile, tenemos algo que decirles. Escóchenos. Los niños existen, los niños son ciudadanos, los niños tienen mucho que decirnos. Para mí me gustaría que los colegios estuvieran preparados para niños con diferentes cualidades. Pero cuando uno discrimina, lo que está diciendo es que toda aquella persona que no es como yo soy, es menos que yo. Y eso es falso. El poder recoger las inquietudes, perspectivas que en estos momentos se están planteando respecto, diríamos, a la importancia de una ley de derechos de los niños. No solamente como mero beneficiario de un determinado proceso social, sino también como protagonista. Ese es el sentido de los 20 diálogos que vamos a hacer a lo largo del país. Yo sueño con una comuna mejor, que los niños tengan su espacio para poder jugar. Y ya salir como más de la rutina. Los niños y las niñas que hayan crecido con más oportunidades, cuyos derechos hayan sido garantizados, nos harán comprender, espero muy felizmente, digamos, la magnitud de lo que estamos haciendo hoy.